La distancia, Cuello, profundizó con dificultad para De Lía, Vega, el loco, extra pase, rompe Bildosa, abierto para Piñero, pasito adentro, toque para Cuello, que bien jugó la pelota a Boca. ¡Triple, triple para Cuán! La verdad, iba, venía, cambiamos Boca, ¿no? Pero en este último tramo hizo el acelerador con muchas decisiones. Igual te abre muy bien sus ofensivas. ¡Pildosa! De Pique con Cuello.